Medicina es un estudio, una carrera que tenía que ver, digamos, con mi interés con las personas, con la población, con la posibilidad de ayudar. De las cosas importantes, digamos. La primera es haberme ido como un médico general de zona. Yo creo que esta es una tarea que es formativa, que ojalá la mayor parte de los médicos pudieran hacer la experiencia porque te enriquece y te ayuda a formar y te ayuda a conocer a la gente, etc. La segunda etapa nuestra, digamos, fue como nuestro periodo de formación como especialista en el Instituto Nacional del Tórax. La tercera, el tercer hecho, digamos, importante es haber tenido que salir al exilio y haber podido trabajar como médico en Holanda, que fue una experiencia, fue rica, pero también muy desafiante. El último, digamos, que marca la última etapa fue mi decisión de cambiar de especialidad. Porque cuando yo llego de vuelta del exilio, digamos, y no puedo trabajar en mi especialidad y trabajar en forma aislada, así como en una consulta particular, no me era afectada de ninguna manera, decidí cambiarme al área de salud mental. Me formé como especialista, digamos, en terapia familiar, psicoterapia familiar, y después en mediación familiar. Trabajé en el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Y en eso terminaste, que dejé de trabajar hace tres o cuatro años, digamos. Salir al exilio, quedamos desconectados, digamos, del país, pero cuando volvemos, diez años más tarde, más o menos, ¿no? Volvimos al año 84, nos reiteramos nuevamente a un colegio médico que se había sumado, digamos, al movimiento por la democratización del país. Se habla ahora de un cambio de ciclo político. Yo creo que, de alguna manera, esto que ocurrió en el colegio médico es un anticipo de eso. Hay una forma distinta de mirar la realidad. Y yo creo que el colegio médico tiene un papel importante que cumplir dentro de la sociedad. Me sorprendió porque, en realidad, no encuentro muchas razones, te fijas, para que a uno le den un premio por hacer lo que quiso hacer, lo que trató de hacer lo mejor posible, te fijas, y el compromiso que siempre tuvimos con el gremio, con lo que ha sido nuestra práctica, digamos, como médico. Tengo una sola señora, con la cual hemos estado vinculados desde el primer año de medicina. Nos casamos al egresar y luego llegaron las hijas, tuvimos cuatro nietos y tenemos una bisnieta que es una maravilla de tres años. O sea, ya completamos el ciclo familiar, te fijas, con todas estas cosas. ¿Y qué más puedes pedir tú? Tienes lo que la vida te ha privilegiado, lo que te ha podido dar, te fijas. Y, como yo digo a veces, al final de cuentas, cuando estés con la señora de acá, lo voy al lado, lo único que va a importar es a cuánta gente tú pudiste darle amor y cuántos te quisieron.